Muy buenos días. Esta semana la agenda internacional estará nutrida de noticias que vengan desde Europa y Estados Unidos. Para conversar sobre estos temas estamos con la editora internacional Paula Namur. Buenos días, Paula. ¿Cómo estás? Buenos días, Estela. Bien, gracias. Paula, cuéntanos qué viene desde Estados Unidos esta semana, por favor. Desde Estados Unidos la principal noticia sin duda se va a dar a conocer el viernes cuando se conozca la tasa de desempleo, que actualmente es de 7,6% y se espera que sea de 7,5%, o sea una pequeña reducción. Ahora lo más importante dentro de todo va a ser considerar la cantidad de empleos creados, porque recordemos que esa es la cifra que ha ido variando en los últimos meses y esa es la cifra a la que los analistas están atentos precisamente porque muchas veces la tasa de desempleo baja porque mucha gente sale de la fuerza laboral, porque deja de buscar empleo. Entonces por eso lo importante es considerar qué es lo que pasa con la tasa de creación de empleo. Y también lo que tendremos de importante en Estados Unidos es mañana, el presidente de la Fed de Nueva York, William Dudley, va a dar un discurso sobre el estado de la economía. ¿Esto por qué es importante? Porque desde la semana antepasada, cuando vimos la intervención del presidente del Banco Central estadounidense, la Reserva Federal, Ben Bernanke, que en el fondo dio algún viso, alguna idea de que podría empezar a retirar el estímulo a fin de este año, desde entonces han sido muy importantes todas las señales que han dado los gobernadores de las distintas reservas federales en cuanto al tono que va a ir tomando la Reserva Federal del retiro o no del estímulo. Entonces por eso también es importante el discurso que él va a dar mañana. Y van a estar de fiesta también. Claro, de fiesta precisamente porque este jueves es el 4 de julio, el día de la independencia. Entonces vamos a tener ahí un feriado entremedio, un feriado en todo sentido. Entonces no va a haber bolsa ese día. Vamos a tener lo más probable de noticias después el viernes. ¿Y qué tenemos sobre el desempleo en Europa? ¿Qué se conoce? En Europa mañana va a haber una pequeña cumbre de desempleo entre los principales presidentes y jefes de Estado y de gobierno, entre la canciller alemana Angela Merkel, el presidente de Francia, François Hollande, y también va a estar el Consejo Europeo. Por lo tanto ahí lo importante a discutir va a ser cómo se va a enfrentar el tema del desempleo juvenil, que hemos visto que en algunos países alcanza incluso el 50%, como por ejemplo en Grecia y en España. Entonces todos los planes que se puedan discutir al respecto también son muy importantes. Perfecto. ¿Y qué reuniones de política monetaria ya se terminarán? Esta semana las principales que vamos a tener es en Europa, el Banco Central Europeo, para el cual, como es habitual, no se espera un cambio en la tasa, pero sí se espera ver qué es lo que va a dar en el discurso Mario Draghi cuando sea la conferencia de prensa. La otra reunión de política monetaria importante va a ser la del Banco de Inglaterra, donde hoy precisamente hace su estreno Mark Carney, que es el expresidente del Banco Central de Canadá, que viajó precisamente a hacerse cargo del Banco Central de Inglaterra, que hoy parte su función. Entonces el jueves va a hacer su debut en política monetaria británica. A ver qué medidas toma. Bueno, vamos a estar atentos a este tema. Muchas gracias Paula por informarnos y muchas gracias a ustedes por informarse a través de Pulse TV. Gracias.